Hace unos días se dio a conocer la noticia según la cual los herederos de la gran fortuna de John D. Rockefeller vendieron sus últimas participaciones en el negocio petrolero sobre compañías pertenecientes a este sector. Esto es significativo porque la fortuna de John D. Rockefeller se construyó en el sector petrolero y la salida de la Family Fund Foundation de los Rockefeller precisamente en este momento es significativo, no solamente porque nos permite observar el verdadero terremoto y la verdadera magnitud de la crisis para el sector, que se observa fácilmente a través de este gráfico claramente bajista, sino también porque trae al presente la historia y la biografía, no solamente de una leyenda y de un pionero en el sector de los hidrocarburos, sino porque nos permite conocer la vida, los logros y los fracasos del hombre más rico de todos los tiempos. Y esto es lo que haremos a continuación, así que quédate hasta el final. Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Experium Markets. En este momento estamos intentando relanzar a nuestro canal porque estoy completamente seguro que tenemos muchísimo valor por entregar y creo que tenemos muchas cosas por enseñar. Si estás de acuerdo conmigo, apoya nuestro contenido con un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y por supuesto suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. A continuación revisaremos la biografía de John D. Rockefeller, el que se considera el hombre más rico de todos los tiempos y que se convierte en un tema de actualidad, ya que la Rockefeller Family Fund Foundation acaba de anunciar la venta de sus últimas participaciones sobre acciones petroleras. Un sector que ahora mismo está en crisis y parece una crisis catastrófica, pero fue precisamente este sector el que le permitió a John D. Rockefeller construir el mayor imperio industrial de todos los tiempos y al mismo tiempo la mayor fortuna y esta es su historia. La historia de John D. Rockefeller puede resumirse en un número 789 mil 400 millones de dólares calculados según la inflación de los Estados Unidos hasta mayo del año 2018. Este número hace palidecer a la fortuna del actual hombre más rico del mundo que se llama Jeff Bezos, el fundador de Amazon, cuya fortuna está valorada en más o menos 150 mil millones de dólares. Pero esta fortuna, la de John D. Rockefeller, podría ser cero, podría no existir, si no hubiera perdido el tren de Cleveland a Nueva York, aquel 18 de diciembre de 1867 por algunos pocos minutos. Los que tardó el cochero que lo llevaba a la estación en limpiar una de las cerraduras de su caballo, porque ese tren descarriló y muy pocos pasajeros lograron salvar su vida. El episodio le dictó una de sus máximas. Una catástrofe es también una nueva oportunidad firmado por John D. Rockefeller, la de que corresponde a Davison, John Davison Rockefeller, y el nombre completo corresponde al hombre más rico del mundo, al rey del petróleo. Pero ¿cómo llegó a conseguirlo? ¿Cómo lo logró? En principio llegando al mundo en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839, hijo del matrimonio de William Avery y de Elisa Rockefeller, familia de clase media con sangre de inmigrantes alemanes, de religión judía y franceses, que hicieron pie en los Estados Unidos por allá en 1733. De William todo puede decirse, pero menos que fue un esposo y padre modelo, infiel y aventurero, desaparecía por largos periodos de tiempo y aparecía sin aviso con un cargamento de regalos para Elisa y para sus seis hijos, entre ellos el pequeño John, su oficio impostor. Cabalgaba rumbo a las reservas indígenas y les vendía chucherías al doble o al triple de precio. Y su bolsillo creció mucho más cuando vendía pueblo por pueblo, un brebaje misterioso que, según él, era infalible para curar el cáncer, una vocación comercial que John Dee heredaría precozmente. En la escuela primaria, ya enamorado de los números, untaba piedras, las pintaba y las vendía entre sus compañeros, y guardaba el dinero en un frasco azul. Esta fue mi primera caja fuerte, solía decir, recordando muchos años después cuando nadaba en los millones. Piedra por piedra, pincelada a pincelada, ahorraría 50 dólares de la época. En aquellos años, una suma respetable, y los usaría para prestárselos al 7% de interés a un amigo de su padre sumido en las deudas. Episodio este que le dictaría otra de sus famosas máximas. No trabajes por el dinero, deja que el dinero trabaje por ti. En aquella época, Niño Aún inauguró una libreta que llamó Registro A, donde anotaría cada uno de sus pequeños pasos financieros. Un nombre que conservó hasta su retiro en 1911, pero con muchos tomos, nada menos que los números que incluía el arrasador huracán de su imperio petrolero, llamado el Standard Oil Company, el mayor imperio del planeta. A los 16 años, ya contador y siempre obsesionado por los números, empezó a trabajar en una empresa de comercio de granos, de sol a sol. Nunca me importaron los horarios, eso es lo que solía decir. Llegaría a ganar 600 dólares por año y era 1,857. Y cuando le negaron un aumento de 200 dólares, que sin duda se merecía, renunció y se lanzó a la aventura de crear su propio negocio. Su capital en aquel momento eran 800 dólares, pero le faltaba mil para crear su primera empresa de corretaje de granos. Se los prestaría a su padre, a un por ciento de interés anual, hasta que alcanzara la mayoría de edad. El vendedor de baratijas a los indios y de absurdas pósimas contra el cáncer, era un Rockefeller en estado puro. Fundó con un socio, la firma Clark & Rockefeller. Ganó 4 mil dólares el primer año, 16 mil el segundo, pero eterno inconforme y luego de una inversión en la importación de café, olió algo también oscuro, denso y llamado a cambiar el mundo, su majestad el petróleo. Su primer cuartel general sería la ciudad de Cleveland, esta ciudad que hacia 1861 era una de las más modernas y ricas del país, y sede de enormes industrias. No tardé en entender, contó muchas veces, ya gran emperador del oro negro, que ese combustible sería la mayor fuente de energía del mundo. El año 1862 fue su primera llave. Con sus ahorros levantó la primera refinería. En poco tiempo compraría otras dos, y no paró hasta tener casi todas las refinerías de la ciudad. Este era el dorado con el que vanamente soñaban los descubridores y conquistadores de tierras desde el siglo XV. ¿Pero qué clase de hombre era? Inteligente, ojo de águila y olfato de perro cazador para los negocios. Insaciable, toda ganancia, hasta las siderales le parecían pocas. Religioso hasta la médula, republicano en política, ahorrativo hasta lo increíble, la misma ropa siempre, almuerzo en los restaurantes más baratos, y según testigos, las propinas más miserables jamás conocidas. Se casó con Laura Celestina Spillman, una profesora de Nueva York para toda su vida, y tuvieron cinco hijos, Elizabeth, Alice, Alta, Edith y John Dee, que dejó este mundo en 1960. Una prole cuyos nietos y bisnietos hasta hoy mantuvieron encendida la antorcha del poder y del dinero, a diferencia de otras poderosas familias que apenas dejaron huella. Como dándole la razón a su dicho, todas las catástrofes son una oportunidad. La feroz guerra civil norteamericana fue la última llave que le abrió la más impenetrable de las puertas. Lograr, en ese río sangriento y revuelto, convertir la mera extracción de petróleo en un pulpo de varios tentáculos, refinarlo, transportarlo, y esto a pesar de la furia de Cornelius Vanderbilt, dueño de los ferrocarriles que hacían este trabajo, y también controlar su marcha hasta el último punto del mapa del negocio. Su golpe de knockout fue en el año de 1870, con la creación de la Standard Oil Company, una compañía, o mejor dicho, un monstruo, que en poco tiempo refinaría una cuarta parte de toda la producción petrolera de los Estados Unidos. Antes de esto, con un impresionante gancho de derecha, compró 22 de las 25 refinerías de Cleveland. La prensa llamó a esta operación La Conquista de una Ciudad. Obligó a sus competidores a vender o asociarse con él, y hacia 1878, apenas ocho años después de su nacimiento, la Standard Oil Company controlaba el 90% de todas las refinerías del país, de costa a costa, de norte a sur, y más tarde, a través de una segunda y colosal empresa, la Standard Oil Trust. Se extendería a través de casi medio mundo, pero el sueño absoluto del titánico imperio tropezaría con las leyes, y en este caso con las leyes antimonopolio de los Estados Unidos. Empezaba a tener peso la reglamentación de la libre competencia entre empresas, y el todopoderoso Tsar fue acusado de monopolio, y detonaría entonces una frase que irritó a los jueces. La competencia es un pecado y por esto la elimino. Estas son palabras de John D. Rockefeller ante los tribunales. Pero dos tribunales, la Suprema Corte de Ohio y el máximo tribunal de la nación, fallaron contra él. Para la justicia, su imperio era un monopolio y por lo tanto ilegal, y ordenó su disolución. John D. apelaría sin éxito, ganando tiempo, y en 1899 dividió al gigante invencible en 37 corporaciones. Conservó el 30% de las acciones de todas ellas, y su familia el resto. El corolario de esta historia, la nave de su fortuna, eludió todos los icebergs legales sin un rasguño. Tenía apenas 50 años, y era el hombre más rico de la tierra. Y a continuación, solamente recordar algunas de sus máximas. Primera, el que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero. Segunda, ¿cuál es mi mayor placer? Ver cada noche las ganancias que desde la mañana me produjeron mis inversiones. Tercera, puedes rendir cuentas por cada millón ganado, menos por el primero. Cuarta, la mayor virtud es la capacidad de tratar con la gente. Yo pago más por esta capacidad que por cualquier otro hombre bajo el sol. Él estaba listo para seguir avanzando, pero su salud se resquebrajó severamente. Su estómago era un caos, perdió el pelo, su cuerpo se achicó y se encorvó. Parecía un hombre 20 años mayor, y apenas podía mantenerse en pie. En el año de 1911, renunció a la presidencia de su inmenso imperio y se mudaría a su casa en Norman Beach, Florida. Allí murió el 23 de mayo de 1937, cuando tenía 98 años. Sería sepultado en el Lakeview Cemetery de Cleveland, la ciudad desde la cual llegó a la cumbre, después de ganar niño todavía 50 dólares vendiendo piedras pintadas en la escuela. Y aquí solo para dejarlo como corolario, y es que a pesar de que la gente común y corriente suele mencionarlo como el hombre más admirado y al mismo tiempo el más odiado de los Estados Unidos, por ser impiadoso, implacable y un despiadado varón de la industria y etcétera, John Davison Rockefeller donó casi toda su fortuna a obras de beneficencia y dejó un asombroso legado cultural. La Universidad de Chicago, cuna de 87 premios Nobel, la Universidad Rockefeller de Nueva York, también el Lincoln Center, fundaciones para el progreso de la educación, la medicina y la investigación científica, y un prodigio arquitectónico como el Rockefeller Center de Nueva York, que no llegó a ver en vida ya que moriría antes de su inauguración. Y un complejo de 19 edificios comerciales que cubren 22 acres entre las calles 48 y 51 en Nueva York. Si a los hombres se los conoce por sus obras, y este es un precepto bíblico, este hombre también fue el mismo al que tantos denostaron, y todavía hoy, aunque muy tenues, lo alcanzan esos ecos de repudio y de rechazo, a pesar de su gran legado. Pero poco importa, que cada uno tenga en su balanza las pesas que quiera, pero que se incline hacia el mal o hacia el bien, nada borrará lo maravillosamente bien que John D. Rockefeller supo hacer en su vida. Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Las biografías son una gran fuente de inspiración. Observen que John D. Rockefeller comenzó a construir su imperio desde muy pequeño. Él tenía una innata educación financiera. Él hacía los números, hacía contabilidad. Desde muy joven comenzó a asumir riesgos. Desde muy joven comenzó a buscar la libertad, la autonomía y comenzaría a construir sus propios negocios. Y lo hizo con capital propio, lo hizo con capital que ahorraba y ahorraba y tenía capital propio porque tenía una vida muy austera. Yo no digo que tengamos que ir hasta extremos, pero sí digo que de él tenemos que aprender su capacidad para ahorrar, su capacidad para no gastar el dinero duramente ganado en tonterías. También tenemos que aprender de él, su olfato para los negocios, su capacidad para asumir riesgos y su habilidad para identificar oportunidades. Tenemos que leer biografías y una de las imprescindibles es la de John D. Rockefeller. Si este video te ha parecido valioso, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Queremos ver otra vez crecer y poner en el lugar que se merece a nuestro canal de YouTube Experium Markets. Y si nuestro contenido te parece de valor, tú eres una pieza clave en la consecución de este objetivo. Les pido, muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de Experium Markets.